hola qué tal en la cocina de mimi vamos a realizar pasta con pollo y verduras vamos a necesitar brócoli zanahoria ajos cebolla chile serrano rojo que sea rojo por favor vamos a necesitar también huevitos la pasta que vamos a utilizar va a ser espagueti vamos a necesitar aceite de olivo si no tienen aceite de olivo aceite vegetal y salsa de soya las cantidades ustedes las deciden porque ustedes saben cuántas personas van a comer en casa aquí ya me están partiendo mi pechuguita en tiritas fileteado vamos a empezar con el brócoli le vamos a ir separando el tallo y vamos a separar también los arbolitos del tamaño que ustedes decidan pero de preferencia que queden pequeñitos por favor la zanahoria la vamos a partir de esta manera también fileteada en trozos pequeños peladita también antes de partirla de esta manera y ahora la vamos a lavar al chile por favor le vamos a retirar las venas y lo vamos a partir como se los estoy mostrando aquí en la imagen si gustan pueden ponerse guantes para que al final no les ardan los dedos o se vayan a agarrar los ojos y tengan algún accidente por eso es de que les recomiendo que se pongan guantes yo la verdad aquí no tengo y tuve que hacerlo así aquí les muestro ya todo listo todo fileteado el brócoli la zanahoria mi pollito al final hice las tiras un poquito más pequeñas el pollero las realizó un poquito largas y me dio pena decirle que le cortara más pero ya tengo acá miren mi chilito mi zanahoria mi ajo voy a poner agua a calentar con unas hojitas de laurel para mi espagueti y un poquito de sal no vamos a necesitar nada más ya que esté hirviendo el agua vamos a agregar la pasta entera por favor sin que la rompan así vamos a dejarla ya que se haya sumergido toda vamos a menearla con una cuchara para despegarla y se acosa parejita un favor no la acosan en su totalidad porque si no se nos va a batir cuando lo agreguemos a nuestro pollo y a nuestra verdura ahora sí que queda al dente vamos a colarla vamos a retirarle enseguida de que esté ya lista le vamos a quitar el agua caliente para que no se siga cociendo quítenle también las hojitas de laurel esas ya no las necesitamos y ahora sí vamos a poner una cacerola con nuestro aceite de olivo o vegetal del que tengan en casita lo primero que vamos a hacer vamos a agregar el ajo para que se integre el aroma y sabor en nuestro aceitito de verdad que esta comida es deliciosa y más para los amantes de la comida china esto les va a encantar y haciéndolo en casa nos sale todavía mucho más ya que medio se doró el ajito vamos a agregar el pollo vamos a incorporar bien para que se empiecen a integrar los sabores vamos a revolver bien 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 y vamos a agregarle un poco de pimienta negra y sal ahora sí es momento de agregar la zanahoria el primero la cebolla perdón olvidaba la cebolla primero la cebolla y ahora sí vamos a revolver bien 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 para ahora sí poder ir agregando nuestra zanahoria primero la zanahoria porque es un poquito más dura que el brócoli vamos a dejarla solamente tres minutos no más tiempo solamente tres porque queremos crocante nuestra verdurita vamos a revolver pasados esos tres minutos vamos a agregar ahora nuestro brócoli igual a vamos a revolver para que todos los ingredientes se integren vamos a revolverlo mire nada más qué delicioso se ve y eso que apenas vamos a la mitad y esto ya empieza a agarrar forma de verdad que su familia se los va a agradecer pasado este tiempo vamos a agregar la salsa de soya y vamos a revolver a mí me encanta mucho el sabor de la soya por eso le pongo bastantito le vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego bajo lo más bajo que puedan por favor ahora pero antes vamos a agregar el chilito serrano rojo este lo agregamos ya casi al final para que no se nos bata y para que no quede tan tan picoso vamos ahora a preparar nuestro espagueti vamos a poner aceite a calentar y vamos a agregar unos huevitos los vamos a revolver bien bien les vamos a agregar un poquito de sal y le vamos a revolver constantemente como se los estoy mostrando acá en la imagen queremos que no quede en torta eso es lo principal vamos a revolver que se cosa bien 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 cuidando que no se nos vaya a quemar tampoco quiero aprovechar también para agradecerles que continúen aquí en la cocina de mimi espero que les estén gustando las recetas y no se les olvide suscribirse aquí abajito y darle clic a la campanita para que les lleguen todos los vídeos que estoy subiendo estoy tratando de subir todos los días un vídeo a menos de que pase algo y me sea imposible no subo pero normalmente es diario ahora sí vamos a agregar el espagueti y vamos a revolver para que incorporar huevo y espagueti y ahora sí ya que está listo vamos a agregarlo a nuestro ahora sí que a nuestra verdura con pollo vamos a revolver todo 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 para que todos integre carne verdura huevita huevito espagueti la salsa de soya de verdad que no se van a arrepentir esto queda delicioso miren yo compré esta salsa en el súper y la verdad le da un sabor aún más rico y